Mora, Director de Comunicaciones del Ministerio Público. ¿Qué cantidad de pruebas, Yuri, se van a presentar en la audiencia inicial contra los imputados en el caso de la trata de personas, donde se habla ya sobre Angie Peña? Bueno, sí, aquí no tengo el número específico o la cantidad específica de pruebas, pero sí hay pruebas testificales, hay paseados telefónicos, hay intercepciones de comunicación. En los allanamientos también se encontraron bastantes elementos probatorios que están siendo usados también en este caso. Y, por supuesto, siguen las investigaciones, van a haber más allanamientos. Hay personas de interés que el Ministerio Público también ha citado para que rindan su declaración. Y todo esto conforma la carga probatoria que se está presentando a partir de hoy en lo que es la audiencia inicial en estas acusaciones contra dos norteamericanos y un hondureño. Se habla de allanamientos, más investigaciones. ¿Hay más personas involucradas en este caso? Sabemos que la red está conformada por más personas. Se han hecho muchos allanamientos. Yo diría que más de 25 allanamientos desde que el Ministerio Público y la DPI están investigando este caso de Angie Peña. En algunos allanamientos se ha encontrado información valiosa, que obviamente es parte, como mencionaba yo, de la carga probatoria que tiene el Ministerio Público en este caso. El Ministerio Público ha señalado que esta red criminal está involucrada en la desaparición de Angie Peña. Así es. Esa es la información que el Ministerio Público tiene, de que uno de ellos le vendió a Angie Peña al otro ciudadano norteamericano, y es parte de las pruebas y testimonios que se van a presentar en este caso. ¿Hay pruebas de la transacción que se hizo por Angie Peña? Así es. Esa es la información que el Ministerio Público tiene, que los fiscales tienen, y por eso se les está acusando de trata de personas, pero en su modalidad de venta de personas. Justamente porque uno vendió al otro a Angie Peña. ¿Qué pasó con los supuestos policías involucrados y funcionarios del Poder Judicial? Bueno, eso en su momento también el Ministerio Público va a hacer las acciones correspondientes, ¿verdad? Ahorita estamos con este caso, pero no quiere decir que la fiscalía correspondiente, que tiene que ver con el enjuiciamiento a servidores del sector justicia no esté trabajando, pero eso será en su momento cuando el Ministerio Público dará a conocer qué es lo que está sucediendo con ellos. ¿Qué va a solicitar el Ministerio Público en esta audiencia contra los imputados? Bueno, obviamente que el Ministerio Público está pidiendo o va a pedir que continúen guardando prisión mientras se desarrolle el juicio, ¿verdad? Y al final, obviamente, pues que con toda esta carga aprobatoria se logre la condena contra estas tres personas. Gracias a Yuri Mora, directora de comunicaciones del Ministerio Público. Compañera, rezo usted al estudio.